Se siente frágil depender de cosas que son tan fáciles Sentir que eres un canario luchando con dragones ágiles Y viles faquires, diles que soy un copo de nieve frente al sol Y que si quiero lo toco sin quemarme Soy un poco de nada, mira pues contemplarme Pasarme poco pero suele, momentos que no sé si tan solo soy un tele Grama de un capricho de existencia, en el que estado de ánimo logra que me desvele Y a soledad le ruego por clemencia, su látigo no pegue porque duele Y yo no soy de transparencia, pensando en todo lo que he hecho En reclamar sonrisas, pero con que derecho Si el techo de mi cubo me recuerda mis errores Me perdí en el barpecho, buscando el mundo de los mil colores Por este puto estrecho, camino como un vago Nadie es hacia mi sed, todo lo hago, yo lo invado Malvado, el momento en el que me fui de mi lado Por entregar mi sombra, ahora quedé asombrado Me siento como el sol, aunque a veces ya me apago Y a mi brillo de ojos no depende de un halago Tan solo soy un galgo atormentado con apodo Que corre en esta torre como borrego con miedo a ser matado El corazón ahora es un criadero de cuervos Anunciando las muertes de juguetes que quedan como recuerdos Impecables como un cerdo, ya solo fumo Me pregunto el asunto de tener lo que presumo Si subo hasta lo alto para ver amigo alguno Soy frío del corazón y mi sangre tiene grumos Compraré vida nueva, del presente me perfumo Quiero sábanas de seda donde pueda derramarme Y en un sueño se queda, pues parece no importarle Tan solo quiero darle Alas de mi sila, mi corazón cobarde Que temprano, que tarde, pero que se llene el balde Pero bueno, lo único que tengo es mi veneno Sabor pastel, tinta y papel, saber que hacer es lo bueno Si sueno con la garganta mojada Mis rimas oxidadas por las lágrimas tomadas Bailando con zapatos de cristal es lo que obtuve Bajé por más coraje, subí de nuevo a la nube De ahí no hay quien me tumbe, mi meta es que me desnude La mente más abierta de toda esta ruralurbe Las demás se masturben si me oyen Me odian por amarlas y mandarlas con Beethoven Me estoy quedando dormido y la noche aún es joven Mis párpados vigilan que mis ojitos no roben Las ganas de interpretar la historieta ya se joden Si, yo soy un ratero de primera Que apaña corazones sin enseñar la cartera Mis labios de madera se queman con el antojo De besar a la luna de cualquier manera Amo sus sonrojos, recojo los tesoros que otros tiran Las apariencias y mentiras a cualquiera desmotivan El mismo siempre loco de quebrantadas pupilas Volando en tornados de ideas Que siempre me mutilan Emprenderé la huida cabalgando un unicornio Jugaré con la vida hasta llegar al manicomio Que el demonio me abraza y felicite Porque yo fui un retoño que nadie corto por triste Ni corbata ni moño tan solo si participe El puto negro príncipe de un reino que no existe En mi mente un aeropuerto solitario nadie quiere Viajar en mis asientos porque los destinos hieren Y vienen buenos tiempos aunque no me prefieren Dolores se me adhieren, no soy un fakir tan pinche Motores encendidos desde que cumplí mis quince Y ni quien me relinche, no soy un hijo de papi Nada me pertenece pero conservo un fantástico que no se vende Y una riqueza extrema pero que nadie comprende Travieso duende, mágico mediante de tener casi imposible Una pila de oro que sirve como fusible Para curar la pena inconfundible combustible Del alma más dañada, jugadas irreversibles Yo náufrago de un viaje, tus pobres neuronas muertas Quizás ya no comprenden lo que es estar a cuestas Las musas de la música duermen con el poeta Conmigo duerme nadie, yo duermo en mi libreta Quizás exijo más de lo que ofrezco Quizás con algún dios celoso tengo parentesco Si quiero no amanezco y a quien le importaría Si dejo ya mis textos entregando el alma mía Utopía, realidad aumentada como cono Se siente diferente si usas materia cromo Se siente frágil depender de cosas que son tan fáciles Sentir que eres un canario luchando con dragones ágiles Civiles, faquires, diles que soy un copo De nieve frente al sol y que si quiero lo toco sin quemarme Soy un poco de nada, mira pues contemplarme Se siente frágil depender de cosas que son tan fáciles Sentir que eres un canario luchando con dragones ágiles Civiles, faquires, diles que soy un copo De nieve frente al sol y que si quiero lo toco sin quemarme Soy un poco de nada, mira pues contemplarme No de nada, mira pues contemplarme No de nada, mira pues contemplarme No de nada, mira pues contemplarme